Muy bienvenidos todos. Esta es la entrega número 14 de nuestra lectura completa del itinerario de la mente hacia Dios, una obra clásica de la espiritualidad católica, escrita por el obispo San Buenaventura en el siglo XIII. Básicamente, este santo obispo Buenaventura nos está mostrando cómo nuestra razón nos conduce suavemente hacia la fe, cómo el mundo nos conduce hacia Dios, cómo nuestro propio ser está diseñado para el encuentro con el Señor. En nuestro recorrido, vamos en el capítulo segundo, hoy vamos a tener los numerales 9 y 10, que se detienen especialmente en una palabra que asomó en la lectura anterior, y es la palabra juicio, es decir, aquella capacidad que nosotros tenemos, los seres humanos, capacidad de preguntar, sobre todo de hacer la pregunta ¿por qué? Como tuve ocasión en mi trabajo doctoral de acercarme al pensamiento de Bernard Lonergan, me resulta imposible dejar de conectar lo que aquí nos está diciendo Buenaventura con algunas de las enseñanzas de Lonergan en su epistemología, concretamente una palabra que es fundamental en Lonergan y en otros grandes filósofos y teólogos, y es la palabra intencionalidad. Básicamente lo que está planteando San Buenaventura es que nuestro conocimiento es intencional, es decir, que nosotros tenemos un impulso que va siempre más hacia la verdad. El lugar de la verdad es el juicio, y por eso estos numerales 9 y 10 se van a referir precisamente al juicio. Vamos allá entonces, pero primero trazamos la señal de la salvación, la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero de un modo más excelente y más inmediato nos lleva el juicio a especular con más certeza la eterna verdad. Porque si el juicio ha de hacerse por razones que abstraen del lugar, tiempo y mutabilidad, y por lo mismo, de la dimensión, sucesión y mudanza, si ha de hacerse por razones inmutables, incircunscriptibles e interminables, si nada hay en efecto del todo inmutable, ni incircunscriptible, ni interminable, sino lo que es eterno, si todo cuanto el eterno es Dios o está en Dios, si cuantas cosas ciertamente juzgamos, vuelvo a decir, por esas razones las juzgamos, cosa manifiesta es que Dios viene a resultar la razón de todas las cosas, y la regla infalible, y la luz de la verdad, luz de donde todo lo creado reluce, de modo infalible, indeleble, indubitable, irrefragable, incoartable, inapelable, interminable, indivisible e intelectual. Por tanto, aquellas leyes por las que juzgamos con toda certeza de todas las cosas sensibles que a nuestra consideración vienen, por lo mismo que son infalibles e indubitables para el entendimiento del que las aprehende, indelebles de la memoria del que las recuerda, irrefragables e inapelables para el entendimiento del que las juzga, pues al decir de San Agustín, nadie juzga a ellas sino por ellas, menesteres que sean inmutables e incorruptibles, como necesarias, incoartables como incircunscritas, interminables como eternas, y por eso, indivisibles como intelectuales e incorpóreas, no hechas sino increadas, tales que existen eternamente en el arte eterna, por la cual, mediante la cual, y según la cual, reciben la forma todas las cosas plenamente informadas, y por eso, ni juzgarse pueden éstas con toda certeza, sino por aquella arte eterna, la cual es la forma que no sólo todo lo produce, sino que todo lo conserva y todo lo distingue, como ser que tiene la primacía de la forma entre todas las cosas, y como regla que todas las dirige, y por las que nuestra alma juzga cuanto en ella entra por los sentidos. Dilatas esta especulación considerando siete diferencias de números, por los cuales, como por siete grados, se sube a Dios, según lo demuestra San Agustín en el libro De Vera Religione, y en el sexto libro de Música, donde asigna las diferencias de números que van subiendo gradualmente desde estas cosas sensibles hasta el supremo artífice de todas, para que en todas sea visto Dios. Dice, pues, que hay números en los cuerpos, y sobre todo, en los sonidos y en las voces, y los llama sonantes, que hay números abstraídos de éstos, y recibidos en los sentidos, y los llama ocurrentes, que hay números que proceden del alma al cuerpo, como se ve en las gesticulaciones y en las danzas, y los llama progresivos, que hay números en la delectación de los sentidos, por la conversión de la intención a la especie sensible, y los llama sensuales, que hay números retenidos en la memoria, y los llama memoriales, que por último hay números por los que de todos estos números juzgamos, y los llama judiciales, los cuales, como queda dicho, por necesidad están por encima del alma, siendo como son infalibles e indiscutibles. Estos son los que imprimen en nuestra alma los números artificiales, que sin embargo no los enumera San Agustín en la clasificación mencionada, por estar conexos con los judiciales. De los judiciales es de donde emanan los números progresivos, de los que se producen numerosas formas de artefactos, a fin de que de los números supremos se descienda ordenadamente, pasando por los medios hasta los que son ínfimos. Subimos también por grados a los números supremos, empezando desde los sonantes, por medio de los ocurrentes sensuales y memoriales. Como sean, pues, bellas todas las cosas, y en cierta manera deleitables, y como no exista delectación ni hermosura sin la proporción, que consiste primariamente en los números, es necesario que todas las cosas sean numerosas, y por lo mismo, el número es el ejemplar príncipe de la mente del Creador, y en las cosas el principal vestigio que nos lleva a la sabiduría, vestigio que por ser evidentísimo para todos, y cercanísimo a Dios, a Dios nos conduce muy de cerca, como por siete diferencias o grados, y al aprehender las cosas numerosas, deleitarnos en las proporciones numerosas, y juzgar irrefragablemente por las leyes de proporciones numerosas, hace que le conozcamos en los seres corporales, sujetos a los sentidos. Yo creo que es una sorpresa para muchos de nosotros, ver el papel que los números ocupan, en un filósofo, teólogo, pastor, fraile mendicante, como Buenaventura. Es una idea muy profunda, una idea que se puede rastrear muchos siglos antes de Cristo, por ejemplo, entre los pitagóricos, que exaltaban precisamente el lugar de los números, y después de ellos, pues Platón tenía un letrero a la entrada de su academia, que era academia de filosofía, diciendo que no entre aquí quien no sepa de geometría. Pero lo esencial dentro de este elogio de los números, está en ver que nosotros, que nuestra inteligencia, tiene acceso a cosas que están más allá de lo puramente material, que cuando nosotros descubrimos proporciones, que cuando nosotros llegamos a un conocimiento que está más allá de lo sensible, estamos de hecho en ruta hacia el Dios eterno. Por eso esta obra se llama Itinerario de la Mente hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Adiós! 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 Gracias.